Dios le bendiga pueblo del Señor, le saluda a su hermano Pedro Pablo Amaya, estamos en este día, en este proyecto de Descubriendo la Verdad. Hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento, pero quiero ya leer pensamiento a la luz de la Palabra del Señor. Hay un dicho muy popular y eso es una realidad, eso es una verdad. Es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Pero, esto, esto me cae como anillo al dedo. Durante casi 40 años que he estado sirviendo al Señor, he podido notar como muchos de los que comenzamos a buscar al Señor, ya son muy poquitos los que creamos que de verdad seguimos las pisadas del Señor, seguimos predicando este Evangelio de la sana doctrina, sino que veo muchos se han alejado y han abrazado doctrinas de error, han abrazado denominaciones mundanas y apóstatas y se han mundanalizado totalmente. Obviamente, obviamente, son personas, en la gran mayoría de ellos, con ellos tuve una excelente amistad, pero hoy en día, por estar ellos en ese error, he tenido que alejarme de la amistad de ellos, y escasamente de salud, y cómo está la familia, y bueno, y un abrazo y nada más. ¿Por qué? Porque ellos, yo no puedo estar en unidad con ellos cuando ellos están viviendo un error, cuando ellos están abrazando un engaño. Y lo más terrible es que está tratando de dar un testimonio, dizque de cristianos, por lo que uno se da cuenta que es un testimonio de mundanos. Ahí no está Dios. Y por eso me tengo que aplicar a los cuatro vientos y decirlo, ellos están perdidos. Dejaron la luz y están en la oscuridad. Por eso es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Dios les bendiga y les guarde y hasta una próxima oportunidad.